Aquí andamos de nuevo con los corridos Nuevecitos, parientes, saludos a mi compa Paco A mi compa Edgar, tras las cámaras Está bonito, se llama el corrido Manuelito y dice Aquí me siento y a gusto Me gusta la sierra, tengo mis motivos Aquí tengo a mi familia Por el portasuelo, yo soy Manuelito Aquí me siento y a gusto Me gusta la sierra, tengo mis motivos Aquí tengo a mi familia Por el portasuelo, yo soy Manuelito Aquí buenas amistades Y sin el camino, pues yo soy amigo De los hombres asociados Todos mis respetos, para el chaparrito Aquí con mis leves son muy aguerridos Para que se mantremos buen equipo Aunque buena gabila, son como familia Así yo los miro Como soy gente de rancho Tengo mis modales, vas a ver esta tarde Tengo muy buenos amigos Como hay enemigos que quieren tumbarme Sierra de Badiraguato Como cerutato, me ven por los sitios Me mirarán patrullado Ando trabajando, cosas del oficio Atraigo mis leves, soy muy aguerrido Y para que se mantremos buen equipo Aquí buena gabila, son como familia Así yo los miro La copa Toñito Hasta Jalisco pariente Saludazos, los vagos